Siempre hay cosas que le alimentan a uno el alma. Ayer hablábamos del agradecimiento y de la importancia de ser agradecido, incluso con las cosas más cotidianas. Y en la tarde, luego de que se dieron a conocer los datos del avance de la pandemia en Costa Rica, ocurrió un hecho que a mí me alimentó el alma y que me hizo recobrar la fe. Y quiero presentarlos. No sé si ustedes lo vieron, mucha gente lo hizo circular en redes sociales. Y es un personaje que se fue al Hospital Calderón Guardia y también a Casa Presidencial en Zapote e hizo un acto que me parece que es de lo más bonito y que nos recuerda que siempre, en medio de tanta cosa complicada y triste, hay momentos para ser agradecidos y para darle fuerza a quienes tienen que tomar decisiones importantes. Es un payaso. Aquí lo tenemos. Bueno, ahí como lo ve, en medio de esa lluviecita que estaba cayendo en Casa Presidencial en Zapote, este payasito, que se llama Walter, y cuyo nombre de payaso es Puchito. Fue ahí, también fue al Calderón Guardia, como les dije. Ay, se eriza la piel. Qué lindo, ¿verdad? Muchas gracias. En el nombre de Costa Rica, muchas gracias. Que Dios le bendiga mucho. Vean, y esta es la gente que hace la diferencia, que hace la diferencia en medio de un momento complicado y difícil. No estamos borrando el hecho de que estamos en un momento muy complicado. Pero actos como este, de verdad que nos devuelven la fe. Y entonces, todo el mundo comenzó a preguntarse, bueno, ¿y este quién es? Resulta que, como les digo, se llama Walter, es de Acerrí. Nosotros lo buscamos y dentro de un rato Catherine Ortega va a conversar con él, porque sí queremos saber qué lo motivó a hacer esto. Que, como decía Tai, nos eriza la piel y nos hace pensar que siempre hay razones para estar optimistas y que de esto vamos a salir. Doctor, quiero cerrar esta participación suya con un toque de esperanza. Decimos al principio, cuando empezamos el programa, que aunque el día luzca nublado y gris, siempre hay señales que nos recuerdan que de esto vamos a salir adelante todos juntos, ¿verdad? Y vamos a colocarles en pantalla a un personaje que ayer muchos vieron en redes sociales. El video que tenemos circuló en algunas redes. Y a todos nos llamó la atención quién era este personaje, quién es este hombre que agarró su parlante y su micrófono y se fue a parar afuera del Calderón Guardia primero, entiendo, y luego afuera de Casa Presidencial en Zapote a cantar, a orar y a mandarle un mensaje a las autoridades y al cuerpo médico que, ¿verdad? De que no aflojen. Porque no han abandonado el barco. Sabemos que están en lucha, luchando porque esto salga. Porque sabemos que el Ministerio de Salud ya está cansado de hablar con la gente, el presidente, pero sabemos que están haciendo lo mejor. Pero sabemos que ustedes no lo van a abandonar, porque si no Costa Rica cae. Gracias, señor presidente y ministro, por no abandonar el barco. Son capitales, son capitales de verdad, gracias a la fuerza pública, porque ellos también están pendientes. Están luchando, también exponiendo sus familias, exponiendo sus horarios, luchando para que este país vea en adelante el tránsito. Muchas gracias a todos los que trabajan en... Bueno, creo que este es el video en Zapote, ¿verdad? En Casa Presidencial. También tenemos uno que vamos a colocarles de cuando fue al Calderón Guardia. También agradecerle a las autoridades de salud, a los médicos básicamente y a todo el personal de salud que están haciendo un trabajo muy importante. Y que ciertamente creo que todos estamos agradecidos con ellos. Como les dije al principio del programa, nos llamó mucho la atención, quisimos saber quién es. Se llama Walter Mora, su nombre de payaso es Payaso Puchito. Ahí lo tenemos en el Calderón. Gracias, amigos. Gracias, gracias. En el nombre de Costa Rica, muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Porque están adelgando sus vidas. Nuestra compañera Catherine Ortega lo buscó y lo encontró en Acerrí y está con él. Así que vamos a conocer un poquito más a este hombre. Catherine. Hola, ¿qué tal, Randall? Muy buenos días. Un gusto saludarte también a usted que nos acompaña allá desde su casa. Efectivamente, como les decía Randall, yo me encuentro acá en Acerrí, en la casa de una persona muy especial que tiene más de 25 años de hacer reír a la gente. Pero en estos días también ha estado llevando un mensaje de esperanza, un mensaje muy positivo tanto a las autoridades de salud como a todas esas personas que tienen que tomar decisiones tan importantes en estos días. Él es Puchito. Yo se los quiero presentar. Puchito, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Hola, Catherine. Buenos días. Y a todas las personas que nos están viendo. Ya está de cámaras. Y un saludo para Teletica. Pero primero que todo, Catherine, antes de empezar con la entrevista, tenemos que aguardar la distancia. Esto es para mí la distancia. No, vamos a ver, Puchito. Yo creo que eso está mal. Las autoridades de salud nos han hablado de metro ochenta y ahí no hay metro ochenta. Catherine, esto es para mí la distancia. ¿Quiere ver? A ver, ¿cómo se me... No puedo soplar porque estoy con la mascarilla, pero... Ahí está. Mira la distancia. Muchacho, pero eso es un arma. Esto es para mí la distancia. No, Catherine, es arma. Esto es para mí la distancia. Venga. Bueno, esa es la gran ventaja, que la gente vea en casa que estamos guardando la distancia, guardando todas las medidas. Pero, Puchito, usted se nos hizo famoso ayer con este video. Usted fue... Estuvo en las afueras del Calderón Guardia. Estuvo en las afueras de Casa Presidencial, llevándoles un mensaje de aliento a las personas que tienen que tomar decisiones en estos días, al presidente, a los ministros. ¿Qué lo movió usted a llegar hasta allá? Bueno, Catherine, mire, y para toda la gente que nos oye, yo no lo hice por agarrar fama. No lo hice por agarrar fama. Yo estoy triste porque a pesar de que todo mi cara es de payaso sonriente, yo estoy triste. Al ver al ministro de Salud, a hablar todos los días, a hablar con la gente, y mucha gente no le hace caso. Un día esto lo vi muy triste, que ya él está cansado. Él está cansado, ya él, 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 ya lo hace sin fuerzas. La gente no, no lo entiende. Entonces, más ayer, que yo le vi que ya eran 600 y el resto de casos, o sea, yo sentí la alma destrozada, ver a él. ¿Qué hacemos si el ministro renuncia? O el ministro de la Casa renuncia, o el presidente, que ya están cansados y abandonan el barco. O sea, se hundió el barco con todo el pueblo de Costa Rica. Me dolió tanto, entonces sentí la necesidad, hablé con mi esposa y le digo, negra, voy a maquillarme y me voy a motivar a ellos, a motivarlos para que vean que todavía hay un plazo de Costa Rica aquí, que creen ellos. Y vengo de parte de toda la gente de toda Costa Rica. Y fue el Calderón a motivar primero que todos los doctores, a todos los doctores para que enfermeros, misceláneos, guardas, a motivarlos con musiquita, animarlos, a decirles que estamos ahí enfrente, que son unos campeones, son luchadores. Ellos son luchadores, estuvo muy bonito, de ahí nos venimos para la Casa Presidencial también a motivar al ministro, saludo al presidente, a los otros ministros, y decirles que Costa Rica está aquí, que de parte de mí y mi familia, yo creo en ellos todavía y los estoy apoyando. Y de parte de un montón de gente, un pedazo de Costa Rica está ahí, de mucha gente que creen ellos, que creen ellos, nosotros también, pero hay un montón de gente que no hace caso. El artista también vele la cara al ministro y él está cansado, ya le está agotado, ya él no haya que decirle a la gente para que le hagan caso. Puchito, y es que también parte de lo que uno tiene que rescatar de usted es que en su caso, pues usted vive de los eventos, también usted le corresponde o vivía, tiene 25 años de estar con las fiestas y las payasadas, como le dice usted, usted se vio afectado, usted es de las personas afectadas y aún así usted va, llega a motivarlos. ¿Cómo es que usted se reinventó para en estos días, pues, poder estar en casa? Bueno, yo me reinventé, Katirin, fue porque yo cuando empezó esto, el trabajo se me vino al suelo, las payasadas, los eventos, todo, todo se me vino, digo, que voy a empezar, tengo hijas en la universidad, tengo hijos en el colegio, ¿qué voy a hacer sin trabajo? Yo vivo en los eventos de payaso. Este, yo reinventé con mi esposa hacer ceviches para vender, tengo una motito que hago ceviches, reinventé hacer ceviche mexicano, ceviche corriente y reparto ceviches, reinventé hacer caretas para venderle a la gente, estas las hago yo, para niños también, reinventé andar haciendo con la microbus en tumbacocos, ponerle palantes, ir a las casas, como la gente no puede salir de las casas, entonces yo llego con la tumbacocos de payaso, les hago un show, les canto cumpleaños en las mañanitas y les hago un show y les llevo un arreglo de flores de globos en la calle, yo lo hago eso en la calle, con careta. Siempre llevando alegría, bueno, vea, Puchito, allá en la Casa de Buendía tenemos muchísima información bastante importante, al igual que esta, entonces ya para despedir yo quiero que usted le envíe, allá está Thais, o sea, usted me dijo que usted le tenía un regalo a Thais, me parece. Ah, Thais, sí, vea, Thais. Pero que sea algo bonito, Puchito, que no salga con algo que no tiene que ser. Sí, sí, vea, Thais, para usted, mire, aquí esto es un bolso mágico, Katherine, y para Thais, yo quiero que usted piense en algo bonito para ella. Bueno, yo, como a Thais la quiero tanto, yo siempre espero que ella, pues, los regalos que sean bonitos, ojalá sexys, ojalá sean regalos dignos de ella. Algo sexy, entonces tenga magia, magia. Magia, magia. Magia, magia. Vamos a ver, Thais, este regalo que empezó ella. A ver, bien, bien. No es mío. Ah, no, pero... Híjole. Eso es lo que quería decir. No, 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 Hapo, eso no fue lo que yo pedí, Thaisita, eso no fue lo que yo pedí. Usted no va a hablar de mi sexy, no dijo eso. Entonces... No es, Puchito. Entonces, ¿para quién más? Para quién más. Bueno, allá está Randall también. Ah, Randall. Le voy a darle un mensajito. Miren, Randall. Bueno, piensen en algo bonito para Randall. Yo a Randall siempre pienso cosas lindas para Randall. Algo bonito. Diga, magia, magia. Bueno, magia, magia. Vamos a ver, porque es algo bonito. Algo para Randall, vamos a ver. ¿Qué es el... Randall? No, pero no, no. No, 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 Puchito, Randall no va a usar eso. Me parece muy bien. Quiero decirle algo, Puchito. ¿Está diciendo algo bonito, Sachi? ¿Para él también? Está muy pequeñito. ¡Ah! Dice Randall que está muy pequeñito, que no es lo que yo con la talla. No, pero no importa, lo cosa, le añade un pedacito. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias a Catherine. Bueno, Puchito, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, así que esta mañana. Pura vida. No, gracias, Catherine, a usted y gracias a este personaje porque de verdad hizo la diferencia. El mío fue al contrario, estaba muy grande. Sí, sí, es cierto. Ya. No, doctora.